Señor, mi esperanza Mi esperanza ha sido tú Gringue a mi caminar Has sido mi refugio Mi amanecer y despertar, confianza y seguridad Has sido tú Jesús, mi escudo, mi paz La fe que nadie detendrá Mi fuerza, mi alma, Él es tú ¿Cómo podré vivir sin ti? Si no eres todo para mí, eres lo que me hace vivir ¿Cómo podré vivir sin ti? Mi sustentación ha sido el motivo de existir Mi esperanza ha sido tú, la paz que hoy llena mi ser Que hoy llena mi alma, la fe sentimental, confianza y seguridad Has sido tú Jesús, mi paz Mi paz, mi paz, la fe que nadie detendrá Mi fuerza, mi alma, Él es tú, Él es tú ¿Cómo podré vivir sin ti? Si no eres todo para mí, eres lo que me hace vivir ¿Cómo podré vivir sin ti? Mi sustento ha sido tú, mi sustento ha sido tú Mi sustento ha sido tú, no ha sido el motivo de mi existir ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Has sido tú ¿Cómo podré vivir sin ti? Si no eres todo para mí Es lo que me hace vivir ¿Cómo podré vivir sin ti? Cristo no ha sido tú Has sido el motivo de resistir ¿Cómo podré vivir sin ti? Si no eres todo para mí Es lo que me hace vivir ¿Cómo podré vivir sin ti? ¿Qué su tiempo has sido tú? Has sido el motivo de resistir Gracias Señor Mi alma en el alma Bendito eres Señor A la noche A la noche A la noche